Una herida, son como cinco bien gozadas, que vengan suavemente, sobre todo en esta vida A él en el sofá de mi guitarra, cobriendo tensiones, que escriban la porrida Que eso no lo diga, no te estaba, yo no sé, pero que justamente vivía, para bien Si no lo toquito, por fallar un grito, esto que no me va a ser para yo seguir feliz Mientras que se acaba el sentimiento, siento que nacido nuevamente Que eso no lo diga, no te estaba, yo no sé, pero que justamente vivía, para bien Que eso no lo diga, pero que justamente vivía, para bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!